muy buenas a todos yo soy carl sefra car el suegra para los de twitch estoy aquí para traerles un nuevo vídeo para el canal en este caso como ya lo vieron en el título y la miniatura voy a hablarles sobre dos cosas muy importantes que vamos a tener próximamente en duelings tal vez una más que otra por decirlo de una manera como ya lo vieron en el título y la miniatura vamos a hablar sobre cartas que va a traer el próximo evento de antinomy antinomy bruno para los amigos ese es de aquí ya voy a hablar cada una de ellas vamos a leer el efecto y les voy a explicar por qué son relevantes y sobre esta notificación que tenemos aquí esta notificación del castigte 2021 main tournament primer stage nos puede hacer teorizar suponer como le quieran decir hacer una hipótesis esto no es una afirmación 100% real no fake por el momento esto se conserva como ariel 12 básicamente fuente créeme web fuente los amigos no mienten porque se fra porque gracias a este mensajito de aquí podemos teorizar de una posible van list gracias a que aquí están todos está el horario si lo que tú quieras 4 de la mañana 6 30 de la mañana web creo que voy a estar haciendo un directo especial para poder ver esto tal vez no nos echemos todas las rondas pero lo más seguro es que me haga un directo especial madrugador para esto por lo que si quieren pasar a ver lo pueden ver en twitch este igual este vaya ahora esto de aquí es lo importante dice tornamen detalle el top 128 de caseja te prelimina el torneo global ranking main deck 20 a 30 cartas extra deck de 0 a 7 cartas los doleses deben seguir las cartas prohibidas y limitadas efectivo el 9 de julio del 2021 es muy interesante que hayan colocado ese texto ahí porque vaya si no hubiese van list simplemente colocarían el texto del actual van list de la más reciente y aparte si hacemos un poco de aquí de conjeturas por decir de una manera recientemente vimos este cambio a las habilidades vaya no le di clic perdón vimos este cambio las habilidades y es de cambio de las habilidades va a ser a se va a llevar en el texto el 29 de junio va a ser ante el 21 y el 23 el cambio las habilidades por lo que no coincide con la de habilidades entonces para eso es porque ya había el comentario de pero eso es porque puede salir esto igual es una suposición no es una confirmación yo sí simplemente sino una suposición y de cuando podría salir estaban list sería aproximadamente si hacemos una idea de que una van list puede salir con dos semanas de anticipación suponiendo que sea el caso este evento es el 9 de julio o sea viernes y si quitamos dos semanas al 9 de julio nos va a dar el 25 de junio o sea el próximo viernes yo creería que a lo mejor tenemos van list entre el lunes y el viernes porque creo que si lo hacen después no coincidiría con usualmente el tiempo que era con a mí para las salidas de la van list se ha dado el caso creo que fue la una van list que hubo a inicios de año que casi que eran tres semanas me parece para que fuera efectiva y la gente estaba como que hay dios ahora mismo esto último vaya no están puede que esté fallando mi memoria y que no eran tres semanas sino que eran dos semanas y unos días y por eso lo sentí muy largo sea cual sea el caso mi teoría mi suposición es que la van list llegaría entre el 21 y el 25 es una suposición por lo que vamos a estar expectantes de lo que va a suceder la próxima semana con una posible van list estén al pendientes porque lo más seguro es que el día de mañana vean la mis predicciones de la van list y si quieren participar en las predicciones de la comunidad lo voy a hacer en directo el día sábado en twitch ahora voy a hablarles sobre dos cartas que hay quienes han llegado a esta parte del vídeo tal vez les interese como el meme de esta información vale millones porque el evento de antinom y nos va a dar la carta tiji y el zombie y el unison tuning son estas de aquí ahora se las voy a mostrar aquí tenemos tiji el zombie es un monstruo de nivel 1 zombie oscuridad monstruo cantante puedes seleccionar un monstruo tiji que controles invoca de manera especial esta carta desde la mano y después el monstruo seleccionado pierde 1000 de ataque sólo puedes usar este efecto de tiji son bien granaje una vez por turno recientemente hablando con unos colegas unos compañeros de mi clan mi gente hermosa de hecho joan lo mencionó esta carta puede que tal vez veamos su uso también mauro me lo mencionó personas muy importantes de la comunidad saludos mauro joncito este que esta carta puede que vea juego en ciertas estrategias tiji no hay que subestimar a los tiji porque porque realmente los tiji tienen muchas bifurcaciones en sus estrategias el hecho de que ellos tengan varias formas de armarse varias estrategias en el momento de vaya incluso las habilidades no están encadenados a una habilidad eso es algo que los tiji hacen muy bien y a mí personalmente me parece muy divertido yo me arrepiento de no haber sacado tiji la verdad me arrepiento ahora yo no desprezaría esta carta de hecho al ser una carta de evento viene bien porque si el tiji si encuentra una versión con esta carta se puede volver un poquito más económico que con otras versiones quien sabe como digo hay que estar al a la espera del expectante porque realmente la comunidad con los tiji uff lo que hace es que eran un montón de decks distintos ahora vamos a pasar a la carta más relevante a mi modo de ver en este evento unison tuning afinación unicancion es una magia quick play o sea de juego rápido el cual tiene el siguiente efecto selecciona un cantante en cualquier cementerio un monster boca arriba en el campo destierra el cantante en el cementerio y después hasta el final del turno el nivel del monster seleccionado en el campo se convierte en el nivel del cantante desterrado y además es tratado como un cantante solo puedes activar una afinación unicancion por turno esta magia es muy buena te voy a ser sincero no parece pero esta magia es muy muy buena sinceramente tiene dos potenciales potenciales beneficiosos para ti pero donde tiene el mayor potencial es potencial de side deck contra esta estrategia sincro como cual se de fran resonadores esta carta puede hacer juego contra el de resonadores porque porque al momento que ellos estén haciendo esa estrategia que hacen para hacer el racing dragon y luego revivir tú puedes ya que es una magia de juego rápido activarla y de esa manera estropear las jugadas del resonador sinceramente me parece increíble el potencial que tiene la carta de side deck porque el hecho de que te pida seleccionar un cantante en cualquier cementerio y un monster boca arriba en el campo no ni siquiera dice seleccionado tuyo y uno en el cementerio no dice en cualquier cementerio y un monstruo boca arriba vaya incluso puedes quitarle el túnel a él y hacerte cantante a ti o hacerlo cantante a él o sea imagínate donde van a bifurcarse los combos realmente y vaya eso también me lo comentó yo cito esta carta de side deck contra resonadores puede funcionar de manera decente ya que activa ser bueno haces en racing dragon quick play quitas el túnel haces y haces nivel 2 al sincro y aún así tengan lo normal suman pues realmente le vas a estropear las jugadas y eso que es un deck reciente y me llama mucho la atención que saquen una carta de side con 13 deck yo sinceramente quiero testear la porque a priori en papel es muy bueno eso sin mencionar que puede llegar a ser juego con ciertos decks que se beneficien de vaniciarse inclusive en el tiempo los giran hoy esta carta hubiera sido buena porque pues le quitabas el túnel a los giras y valían madres los giras y así hubieras jugado mejor porque los giras no hubieran hecho sincro en el cementerio aunque aún se puede usar yo ahí lo dejo en yo ahí lo dejo no voy a extender el vídeo más este va y el vídeo está lleno de teorías suposiciones espero que el vídeo les haya gustado el quiero dejarles claro que la teoría de la vanlis es únicamente una de mis teorías mis suposiciones hipótesis no tiene por qué ser tomado como un referente para la vanlis sobre las cartas pues vamos a evaluar qué tal más que te quedan más qué tal van con el avance de los eventos ya saben que yo soy car nos vemos en un futuro directo o un futuro vídeo hasta la próxima adiós y por si uno sea el disco la cefra city y hasta la próxima así viste eso pido un corazoncito